Y ahí la tienen, la medalla de bronce de Stephanie Hernández luego de ser alcanzada en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Stephanie, dijimos en la parte anterior que íbamos a hablar acerca de ese camino. Tres años de mucho trabajo en el Centro Internacional de Ciclismo y además contando con una beca olímpica. ¿Cómo ha sido todo este desempeño? Yo le preguntaba en una oportunidad al profesor Eduardo Álvarez de la importancia de esas becas olímpicas porque todos los atletas que contaron con becas olímpicas llegaron a Río de Janeiro. Sí, de hecho al final es el apoyo y el trabajo en conjunto de diferentes gentes. No solamente es la beca de solidaridad olímpica, también es la Unión Ciclística Internacional con este centro mundial que tienen en Suiza, también es el gobierno bolivariano por el apoyo que se hace del atleta, la Federación Venezolana de Ciclismo. Yo creo que a veces, habemos muchísimas personas que no estamos pensando siempre lo mismo, que tenemos nuestras diferencias, pero aquí se ha trabajado por un solo motivo, por un solo conjunto y la sola meta fue conseguir esa medalla en Río 2016. Yo creo que ese trabajo en conjunto, a pesar de todas las diferencias y todas las adversidades, es lo que nos dio el éxito. ¿Cuál fue la clave de estos tres años de preparación? Constancia, constancia. Constancia ha sido la clave para todos estos resultados y no solamente los resultados a nivel deportivo, sino toda la estabilidad que está teniendo mi vida en todos los aspectos en estos momentos. Exacto. También hay que hablar entonces de esa final. ¿Cómo sentiste la competencia? ¿Cómo llegaste? Ya decíamos que es una medalla y es un gran logro, pero tú querías la medalla de oro. Entonces, ¿cómo sentiste la final cuando finalizaste la carrera? Bueno, de hecho yo sentí muchísima más alegría cuando pasé a la final que cuando logré el tercer puesto. Para mí lograr el tercer puesto fue, llegué, una medalla. O sea, no era lo que quería, lloré mucho, lloré mucho. Hay imágenes por ahí que me tomaron en plena moqueadera con mi entrenador y muchas personas alrededor sonriendo porque pensaban que lloraba de emoción. Y en el caso contrario estaba llorando porque me sentí muy frustrada de que no pude hacer una vuelta absolutamente perfecta porque siempre tuve inconvenientes, que si se me metió una por aquí, que si me pasé en un salto, todo lo demás. Y la única vuelta que hice perfecta, el reloj no se detuvo. Entonces fue así como que, bueno. Pero es una medalla olímpica y es un premio al esfuerzo. Es la recompensa. Es la recompensa a todos estos años de trabajo, a todo este equipo, porque no solamente esa medalla la siento como satisfacción para mí, sino el equipo del Team 469 y todos los 30 millones de venezolanos que estuvieron ahí aupando. Esas energías positivas fueron geniales. Yo tuve la oportunidad de entrevistarte en el 2013 y me hablabas acerca de que ya no ibas a competir contra nadie. Ibas a competir contra Stephanie Hernández. ¿Eso también te ayudó a dominar tus tiempos, a dominar tu marca y a dominar tu carrera? Es que de hecho, al final la competencia es contra ti mismo. La competencia es con... El enemigo está aquí. El enemigo es la mente. Y cuando tú comienzas a controlar la mente, cuando tú comienzas a controlar tus pensamientos, cuando tú comienzas a enfocarte en lo positivo, en creer en que sí se puede, es allí donde comienzas a hacer grandes logros. Y simplemente competí contra mí misma, quiero ser la versión de mí misma, sé que puedo seguir mejorando. Yo tuve... Se siente muy bonito y es una satisfacción muy linda llegar a unos Juegos Olímpicos y sentirse que lo has dado todo, de que has dejado el alma, de que en estos momentos eres la mejor versión de ti misma y que simplemente salí a disfrutar. Yo me disfruté de estos Juegos Olímpicos como no tienes idea. Y disfrutaste también en todo lo que fue el ambiente de Río de Janeiro, eran los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica. O sea, la pista a mí me pareció que estaba espectacular, colorida, bellísima. Pero una cosa es lo que uno ve en televisión y otra cosa es lo que se vive en Río de Janeiro. Yo creo que se vivió mucho más bonito de lo que se vio en televisión. Era un ambiente increíble. Ante todas las adversidades, ante toda la polémica que siempre se creó de que no, los Juegos son en Sudamérica, al final fue un espectáculo bellísimo y nada tan bonito como llegar a un lugar y que todos te saludaran y que todos te sonrieran. Cuando estaba en Londres parecía que te querían revisar en todas las esquinas de dónde vienes, qué nos vas a hacer. En cambio aquí en Río de Janeiro siempre nos abrieron los brazos, nos recibieron con mucho amor. Yo pasaba toda la villa, ¡oh, te obligado, te obligado, te obligado! Todo el mundo nos sonreía mucho y se vivió muy lindo en Río de Janeiro. ¿El ambiente de la Villa Olímpica? Excelente, excelente. Todas las personas, toda esa unión. Yo creo que también es que el BMX es una familia muy grande porque todas las personas se nos acercaban y decían bueno, pero ¿de qué delegación son ustedes? Porque estábamos sentados y había un francés, un ruso, un japonés o venezolano. Estábamos todos muy unidos y yo creo que ese ambiente, esa magia que tenía, Río de Janeiro tiene magia. Río de Janeiro tiene magia y ese mundo olímpico también. Y veíamos esa familiaridad que tú comentas precisamente en el acto de premiación. Te veíamos junto a Mariana en un abrazo, una foto también que recorrió las redes sociales. ¿Qué se dijeron en ese momento? La verdad que en ese momento va a sonar muy cuchito, pero yo me la acerco a Mariana y le digo eres lo más cercano que tenga una hermana dentro de la pista y estoy adorando compartir un podio olímpico contigo. El deporte no tiene fronteras, el deporte nos une, nos une, une naciones, une muchísimas cosas, muchas dificultades. Yo siempre había visto a Mariana como una rival, como alguien a vencer. En el momento que acepté que la competencia era contra mí misma, comencé a disfrutarme todo esto. Y ese momento fue muy lindo y yo creo que esa foto que anda rodando por ahí capturó la belleza del momento. ¿Alguna anécdota de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? Bueno, hay una compañera mía de biciclos hablando de toda esta unión, Caroline Bucana, es una australiana que... Que todo el mundo esperaba que estuviese también en esa final. Todo el mundo esperaba que estuviese para la medalla de oro. Lamentablemente no sé qué le sucedió, no clasificó a final y estaba destruida del corazón. Y yo creo que me sentí un poquito... ¿Identificada con lo que pasó en Londres? Sí, con lo que me pasó en el campeonato mundial de este año también. Y fue así, le di un gran abrazo y le dije que hay que seguir continuando, que hay que seguir luchando, que hay que seguir trabajando. Y bueno, yo creo que esta es la magia del deporte, de los Juegos Olímpicos, de esa amistad, de que el amor no tiene fronteras y de que esa es la clave para todas las cosas. Ha generado mucha difusión este logro, esta medalla. ¿Pero crees que es un logro más importante en tu carrera haber sido campeona mundial en el año 2015? No, definitivamente no. Esta medalla vale oro. Y como me recibe Venezuela, con las vibras que se siente, lo mejor que pude haber hecho fue haber agarrado mi bicicleta y seguir corriendo para ese mensaje de que no nos podemos rendir. No nos podemos rendir ante las adversidades que hay que seguir trabajando, de que hay que hacer las cosas con pasión, con amor. Y bueno, como lo dije, Venezuela te amo. Venezuela te amo con todo el corazón y a todos mis hermanos venezolanos de que hay que trabajar, de que hay que luchar porque el secreto de elevar este país, el secreto de mejorar estas cosas está en mejorarse cada uno. ¿Alguna vez te habías asomado anteriormente por una ventana de un avión? No, de paso, aterricé el avión. Yo espero que no haya sido así por el bien de toda la delegación venezolana. No, tú sabes que yo les dije a los muchachos, muchos se sintieron que tembló un poquito. Sí, tembló un poquito. Es que era la primera vez que aterrizaba el avión. La cara de todos fue... No, pero no aterricé el avión, simplemente estaba ahí para sacar la bandera cuando llegáramos. ¿Qué tal esa sensación? Hermoso. Hermoso. ¿Llegar a la tierra? ¿Llegar? A tu tierra. Hermoso. Y me falta llegar a Puerto Ordaz. Todavía no he llegado a Puerto Ordaz. Todas mis personas me esperan. Les confirmo por mis redes sociales a qué hora exactamente llegar a Puerto Ordaz, pero bueno, espero llegar allá y que estén toda mi familia para poder por fin darles un abrazo y compartir este logro. Tenemos en pantalla en este momento precisamente lo que fue esa llegada al aeropuerto, la cantidad de personas que estaban ahí y verlas a ustedes saliendo gritando Venezuela. Creo que también fue algo muy emocionante. ¿Tienes las imágenes? Así fue que saliste realmente. Creo que no habías tenido la oportunidad de verlas. ¿De quién serán esos pelos locos? ¿De quién será esa melena? Stephanie, al regreso vamos a hablar un poco acerca de lo que fue compartir también con tu familia. Si tienes algunas cábalas y cuál será el camino para Tokio 2020. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ustedes no se aparten que ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!